Pau Kubarsí, Fermín, Héctor Ford, estos chicos se van a dejar la vida por el Barça. Y cuando vean a Mbappé, le van a tener unas ganas que vamos, que Mbappé va a decir, me quiero ir de aquí. Mbappé, vas a saber quién es Pau Kubarsí y quién es Araújo. ¡Pero por favor! Ahí queda. Estos son los momentos que tiene Jota. O sea, de subidón y muchas veces también de bajón. O sea, y en este caso era de subidón. Había metido 0-3 al Atlético de Madrid y estaba de subidón. Y sobre todo no solo por lo de Kubarsí, sino porque es que él cree verdaderamente en el doblete. O sea, yo es que alucino. Después de un año tan duro y tan difícil que él crea en el este, menos mal que luego está el tranquilo, que es Kim Domènech, que le baja y le dice, oye, que esto cada vez que ganamos decimos esto y luego nos dan otra rajada, ¿sabes? Pero bueno, es gracioso. Jota es muy gracioso. Tú, pero él dice que Kubarsí, ¿te gusta Kubarsí? Eso sí. Me encanta Kubarsí, sí. Vale. ¿Se puede parar Mbappé? Bueno, yo creo que es un jugador que no está hecho todavía y que... ¿Kubarsí? Sí, y que en momentos del partido comete errores. O sea, estos errores Kylian seguramente no los va a perdonar. Pero al...